Ante la inminente llegada de las vacaciones escolares de verano, desde el Ayuntamiento de Marcha Malos han puesto en marcha distintos servicios de conciliación dirigidos a la atención de niños y niñas en edad escolar, cuyos progenitores precisan de un servicio de acogida para ellos en horario de mañana. Este año las plazas han vuelto a incrementarse hasta alcanzar los dos centenares en el período de mayor demanda, que abarca desde final de curso mes de junio y durante todo el mes de julio, en concreto del 24 de junio al 2 de agosto, con horario de 9 a 14 horas. El proceso de inscripción está abierto hasta mañana día 14 de junio. El precio del servicio es de 52 euros por semana en niño, con descuentos para hermanos, estando limitado el servicio a niños y niñas empadronados en Marcha Malo o con un vínculo demostrable con el municipio.